¿Qué es la posibilidad de vivir? Porque el tema de la lista Clinton es un tema de dos años, no de esas tres meses ni de cuatro meses y solamente vamos a poder subsistir si esos hinchas de la América nos permiten mantener vivo a la América por lo menos hasta que salgamos de la lista Clinton. ¿Por qué es importante el tema de la lista Clinton para la América? Porque eso permitiría tener unos mejores ingresos en publicidad. En fútbol la publicidad está casi por un 60% de los ingresos y la taquilla representa un 40%. La publicidad incluye televisión, derechos de televisión, derechos de marca, todo eso genera más ingresos que la taquilla. Y América es un caso especial en donde la taquilla es casi el 80% de los ingresos. América es de los casos especiales y excepcionales. Es más, yo digo que todas las empresas que han estado en la lista Clinton, la gran mayoría se han muerto. Se terminan. Creo que los casos excepcionales es el América. Y América se ha mantenido vivo gracias a los hinchas. Gracias a esa asistencia permanente, a tener la mejor hinchada del país y a lograr que con esa asistencia el equipo esté vivo. Y también, y quiero agregar, a costa de los acreedores. Porque cuando no tuvimos plata para pagar, pues los mandamos al pasivo y no les pagamos. Entonces, podríamos decir que gracias a una parte de los hinchas lo han tenido vivo. Más, esos acreedores que nos prestaron plata, como la DIAN, como los trabajadores, como el municipio, y que no les hemos pagado. Pero América sí se puede morir. O sea, América, si no lo da un acuerdo con los acreedores, sí se puede liquidar. Eso es cierto, y lo que dijo el superintendente de sociedad es cierto. Pero nosotros, los que estamos aquí al frente de la América, tenemos la certeza absoluta que América sí es viable. Sí puede pagar las deudas. Sí puede cumplir y honrar sus compromisos. Pero solamente lo puede hacer si volvemos a sentir lo que vivimos en el primer semestre de este año, o el segundo semestre del año pasado, donde la gente realmente nos acompañó. Independiente que América juegue bien, regular o mal. Yo sé que América ha tenido partidos regulares, ha tenido partidos malos, otros partidos perversos, y unos partidos buenos y excelentes. Pero independiente de eso, el que es hincha de la América debe ir al estadio a acompañarlo, porque es la única forma que tenemos para salir de este embrollo jurídico y económico que nos encontramos. Doctor, en el semestre anterior, por medio de asistencia fue muy bueno, en el año de las estadísticas también. En esa otra administración donde estuvo el doctor Carlos Sánchez Andrade, el doctor Oscar Gallego, ¿no hubo posibilidad de ahorro, precisamente aprovechando esa muy buena asistencia? Mira, cuando nosotros planificamos a la América en enero, el presupuesto de la América era de 500 millones de pesos mensuales. Así se planeó, y lamentablemente, nos faltó control de presupuesto, cometimos ese error administrativo. En lo que eran gastos de 500, que tenía que ser 500, se nos dieron 800 millones. El primer semestre de América perdió 300 millones. Por lo tanto, pues no hubo posibilidad de ahorrar. Este semestre, la idea es terminar a diciembre con, por lo menos, ingresos igual a ingresos, o por lo menos, y quisiéramos, y el propósito de esta administración es llegar siquiera a América a tener unos 400, 500 millones de superadí para empezar a ahorrar, para empezar a pagar de ahorro. ¿Ustedes tengan en cuenta los ingresos por taquilla en el 2008, el año 2008, este año 2008? Otros ingresos que muchas veces son, lamentablemente, educadores. Pero yo quiero que vean este componente, que es lo que nos toca a nosotros. Enero del 2012, tuvimos taquilla 248, 632, 521. Junio, 1838, donde está la, esa fue la taquilla de, 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 de la final. Y julio vamos a tener 121 millones, que fue el único partido que está ahí. Estos ingresos son ingresos por patrocinios. Pero si ustedes ven la torta, ustedes van viendo que siempre, el azul, ocupa el 70, 80% de los ingresos. Por eso, afirmar tranquilamente, que América es viable con la taquilla. Yo creo que América sí es viable con la taquilla. Con la simple taquilla, América puede llegar a subsistir, a tener un equipo decente. No podemos tener a los garecas, no podemos tener a los grandes jugadores, pero yo creo que unos equipos de la casa, equipos de jugadores buenos, América puede salir a hacer presentaciones dignas en el campeonato. Estos son los gastos. Lo que yo les decía, enero nos gastamos 800 millones, febrero 295, 624, 998, 687, 900 millones, 925. Aquí en julio, estamos en 925, porque nosotros tuvimos que alquiar a los jugadores que se fueron, y se les pagaron unas indemnizaciones. A partir del mes de agosto, el comportamiento es que vamos a bajar a 600 millones. Este mes de septiembre estamos llegando a 650, y yo creo que en octubre hemos hecho ahorros, ustedes ven que América hoy concentrado en un hotel, mañana en otro, es porque se nos da mejor precio y nos vamos para allá, sin perder la calidad. Y obviamente, el mayor ingreso, el mayor gasto de América es la nómina, y pasamos de una nómina cercana a los 600 millones, a una de 340. La sentencia clara y legal que dio el superintendente, es que nos acompañe. Doctor, tengo una pregunta. Entre esas posibilidades que ustedes tienen de salvar el equipo, ¿no han mirado la posibilidad de un inversionista? O sea, ¿eso lo han tocado? Mira, me encanta que me hagan esa pregunta, y quiero decirles, todo el que quiera venir, es más, todas las acciones de la América hoy en día están en venta. Si alguien quiere venir a comprar el América, puede venir mañana. Aquí nosotros no vinimos a quedarnos, ni a quedarnos amarrados. Si alguien tiene la solución para la América, dígale que me llame, que llame a Javier, o llame al profesor, al presidente Orestes, mañana mismo nos vamos, todos. Yo creo que no hay ninguno de los accionistas que hoy están en la América, esos 104, que se quiera quedar para que la América muera. Si mañana aparecen los inversionistas portugueses, o mexicanos, o brasileros, o argentinos, lo único, y obviamente eso tiene que haber un respeto hacia el hincha, y eso es claro, lo único que no verían bien los hinchas es que habría que quedar en manos de los contrincantes de un hincha de Cali, o de los paisas, por ejemplo, aunque amamos a los paisas, pero no se vería bien que un equipo de fútbol quedara en manos de los contrincantes. Pero, mientras no suceda eso, tengan por seguro que América, el que quiera venir a salvar la América, mañana estamos aquí. Mañana, las puertas están abiertas. le quiero contar que con la señora Mónica Terán, yo tengo una excelente relación y amistad, y hemos conversado mucho el tema. El problema existe para todo inversionista es la lista clínica. Nadie, nadie, y eso nos lo ha dicho el doctor Orestes San Giovanni, nadie con los cinco dedos de frente y con los sanos criterios de la América sabe con todos. O sea, nosotros nos hemos metido aquí en la América corriendo los riesgos que estamos corriendo desde todo punto de vista, patrimonial, personal, porque queremos más en la América que hasta, o sea, tenemos un amor por este tipo total. Yo creo que un inversionista, si le suma esto a Amor a la América, lo más seguro es que va a llegar acá. Pero alguien que venga con espíritu de hacer negocio, como por ejemplo el de algún equipo de Bogotá, que llegan a fondos de inversión que ni siquiera saben que es millonario y no es un negocio, pues ellos miden el riesgo Clinton y el riesgo Clinton impide totalmente, totalmente una inversión. Una inversión. Tan más de corazón que por negocio. en esa pregunta, en ese, usted está mencionando precisamente a millonarios, ellos, tengo entendido, se acogieron a las de 5, 50 de la América la corporación deportiva millonarios se acogió a las 5, 50, hace muchos años y en ese proceso apareció, pero los millonarios no son la lista Clinton, apareció una sociedad que llamó azul y blanco y les compró la ficha y la marca y los contratos de los jugadores por cerca de 30 mil millones de pesos. Entonces, hicieron un negocio, compraron, esos 30 mil millones entraron a la caja de la corporación deportiva millonarios y la corporación deportiva millonarios pagó sus detras y se murió. Les queda nomás el lote, el famoso lote de la, de la, del norte de Bogotá y esta azul y blanco fue una empresa completamente nueva que compró ficha y marca y se la llevó a casa. Pero son dos escenarios completamente diferentes porque entre otras cosas el problema de la Clinton, el problema de la lista Clinton y por lo menos ellos nunca se hacen una lista Clinton y nosotros sí. Doctor Navia, permítame, César Prado de Roquesterio.com Buenas tardes. Esta exposición que usted ha hecho hoy para los medios de comunicación de pronto la quieren extender también para el grupo de abogadores y mi pregunta nace por lo siguiente, porque usted está convocando al hincha que vuelva al estadio que vuelva y tiene la gradería pero el compromiso de los abogadores también está de por medio y el cuerpo técnico doctor Navia. El grupo de la organización empresarial que viene manejando a la médica hace dos semanas, creo dos o tres semanas tuvieron una charla en Cascajada donde le explicaron estas cifras y le preguntaron qué pasa con la planta de la taquilla, para dónde se va, cuáles son los gastos de la médica. Pero si usted me pregunta a mí, América no solamente viene jugando bien, sino que cada día viene mejorando y va a ser el mejor equipo de Colombia, va a ganarse este campeonato y va a ir derecho. Lo que sucede es que muchas veces a la luz del resultado o de algún momento malo del partido empezamos a calificar a la médica en forma negativa pero muchas veces por circunstancias del fútbol en un momento de la médica tiene cuatro o cinco opciones de gol, no entra el gol, nos hacen un gol y entonces el equipo se desespera. Pero si hubiéramos hecho tres o cuatro de esos goles que tuvimos, pues las cosas serían diferentes. Creo que el profesor Lara se ha esforzado, ha trabajado bien y yo creo que este cuerpo de jugadores es que es nuevo porque acuérdense que entraron once personas nuevas, además se ha lesionado, tenemos esto en todos seis, siete jugadores lesionados, él no ha podido armar el equipo homogéneo que tuvimos en el primer semestre, esas son las paradovas de la vida, en el primer semestre tuvimos apenas poquitos jugadores pero nunca se lesionaron y todas más es un solo equipo. Esta vez tenemos más jugadores, todos reconocidos y traídos por el profesor Eduardo Lara que los conoce y confía en ellos pero nunca puede obtener un verdadero equipo conjunto y unificado por dos o tres partidos. Esas son variables que hay que tener en cuenta. El hincha, vuelvo y repito, puede ver que América hoy juega bonito, feo, en momentos espantosos pero hay que ir al estadio independiente de cómo juega en América. O sea, el América es una religión, hay que ir allá al estadio. Doctor, una pregunta simplemente por ilustración porque creemos que América no va a llegar a esa etapa. En caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores se acaba la sociedad pero ¿qué pasa con el equipo como tal, equipo de fútbol? Se acaba todo. ¿La ficha, por ejemplo, quién pertenecería? La ficha se pierde porque hay una norma en la de mayor y en la ley que si un equipo no participa en un torneo o un semestre la ficha se pierde. Podrá salir más adelante dentro de cuatro o cinco años otro equipo que irá en América o otro equipo en América pero no será este ni serán las tres estrellas. La única forma en ese hipotético caso donde pasen las estrellas y pase todo es cuando se llegue a un acuerdo entre deudor, acreedores, un tercero y pasó con millonarios y le entregaron todo. pero en un proceso liquidatorio que además se demora más de ocho meses ya América no podría jugar porque le suspende el reconocimiento deportivo no podría seguir jugando una empresa en liquidación pierde inmediatamente el reconocimiento deportivo entonces no puede jugar en la de mayor entonces pierde la ficha pierde la mano. Esa es la razón. Señores, muy amables. Un abrazo. Quiero dejar claro un mensaje que nos ha entregado a todos y quiero que esto sea extensivo para ustedes y sobre todo para los hinchas de la América el presidente nuestro presidente el doctor Luis San Giovanni y apenas ayer con todo el tema de 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 lo que sucedió con el superintendente de sociedades pues ayer armamos esta rueda de prensa rapidito y obviamente pues no no fue posible y presento excusas en nombre de él su asistencia pero una frase que que estaba viendo yo ahora es una frase del presidente quiere que ellos quieren y él quiere que todos la la entendamos de esa manera y es que la muerte no se viste de robo la muerte nunca se le estirá de robo es una frase del doctor de este año y esperamos la colaboración yo creo que el doctor Navia como jefe de la parte administrativa y ahora yo como miembro de la junta directiva les quiero decir a los hinchas que en ellos en la gran parte de ellos está la reivindicación de un equipo como lo ha dicho el doctor Navia no está enfermo ahora sino que viene enfermo hace rato hace mucho rato y ahora lo que sigue es que ellos los hinchas me refiero ustedes los hinchas de la América conjuntamente con nosotros que estamos haciendo esfuerzos de tipo administrativo para poder sacar adelante esta institución vayan al estadio es la única opción que le queda al equipo americano como lo dijo el doctor Navia en su juicioso análisis de tipo administrativo y en asistencia si se puede que América con buenas asistencias salga adelante depende de quien depende de los que realmente quieran América y los veamos cada que juegue el equipo en el Pascual Guerrero y no olviden la muerte no se vestirá de rojo un abrazo gracias bueno